Este es el primer teléfono celular que puede plegarse en tres partes. El grupo tecnológico chino Huawei presentó el martes su nuevo modelo, llamado Mate XT. Saldrá a la venta el 20 de septiembre a un precio equivalente a 2.800 dólares. Hemos hecho un esfuerzo inmenso a la hora de solucionar los problemas relativos a la producción en masa y la fiabilidad del producto. El modelo fue diseñado inicialmente como un teléfono premium para una clientela de nicho. Sin embargo, más de tres millones de personas se registraron ya antes de la presentación para poder comprarlo. Huawei llegó a ser el mayor fabricante de teléfonos inteligentes de China antes de la guerra tecnológica entre Pekín y Washington, que acusa a la empresa china de espiar para las autoridades de su país y desde 2019 le cortó el acceso a la tecnología estadounidense. El grupo, que niega categóricamente esas denuncias, acusó el golpe pero volvió con fuerza el año pasado con teléfonos inteligentes dotados de chips de fabricación nacional. Según un informe reciente de la consultora Canalys, hoy es el cuarto mayor fabricante de teléfonos inteligentes en China, con 10.600.000 unidades vendidas en el último trimestre. Gracias. 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 Gracias.